Muy buenas noches, mi nombre es Gilberto Ramiro Domínguez, soy originario del pueblo de Tlapanaloya, municipio de Tequisquiac y estamos aquí aportando alegría para los niños. Llevamos ya a cumplir 21 años con esta tradición tan noble y tan generosa y que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Más que nada en estas fechas, por la sensibilidad que existe. Más que nada hoy en la actualidad de la vida, por las condiciones que se encuentra en nuestro país y más allá por la estabilidad que se encuentra en las familias. Es ahí donde surge esa idea primordial, hace 21, tratamos de impulsarles amor, cariño, desde nuestros niños hasta la gente que hoy en el mundo tiene que luchar por su vida ahí misma. Hace 21 años, un 16 de septiembre, pasé por una placita y me inquietó mucho comprar un traje. Pero más allá a mis 19, 20 años, yo tenía más de 80 hijados. Y es ahí la razón donde traté de regalarles alegría. Primero que nada, ellos, en esas fechas tan especiales. Es algo inexplicable. Es una sensación que solamente se lleva en el corazón y en el alma. Es algo que se podría traducir en tres o cuatro palabras, pero que en el fondo lleva algo muy especial, de muchas maneras y muchas formas. Decirles que es algo inolvidable. ¿Alguna anécdota? Pues de algún niño, algún día, cuando eran chiquitos, yo empezaba, me quemaron el traje. Alguna otra, descubrir cómo hay inestabilidad en las familias cuando hay quien puede gozar y darle un juguete. Con cierta economía a su hijo, curiosamente, le rompen el corazón desde muy temprana edad, a los tres, cuatro, cinco años, pensando que esto no existe. Más sin embargo, pues sí existe, porque prácticamente es la fe con la que nos desenvolvemos prácticamente. Darles algo a los niños, darle algo a la gente, para mí representa mucho. A mí Dios me ha dado mucho desde que me dio la vida. Dios me ha sido generoso conmigo. Dios me ha tratado con mucho amor, porque me ha dejado y me ha permitido cumplir sueños y metas. En el fondo, una cosa es lo que Él hace y la otra es lo que yo aporto. Entonces, yo siento que me ha dado mucho desde el momento que me da la vida con el día a día. Y le regreso un poco a lo que a mí me ha dado y se lo he regresado en la niñez, a los niños que creo que son la base fundamental de la familia. Y es lo que hago, los ahorros que hago de fin de año. Regreso a esa parte, por el bien que a mí me da, salud y comida, y mucho amor que Dios me ha dado. He encontrado muchas alegrías de los niños, incluso lo que más me ha llenado y me ha emocionado son sus lágrimas, que han derramado en mis pies o en mi traje, porque este traje para mí es sagrado. Este traje a las 12 de la noche, el día 24, se guarda y aparece hasta el próximo año venidero. Se le hace sus arreglos, su guardado, y ya para mí es algo muy sagrado. No, ya van con este, van tres. El primero es el que compré, el segundo es el que me quemaron, y ya el tercero está guardado, pero este ya se hizo, se mandó a hacer ya con un esquema de... Primero que nada, agradecerle a Dios la oportunidad que se nos da de conllevar y convivir y amanecer con salud el día a día. La segunda agradecimiento que doy es a esta familia, que para mí ha significado mucho, ya que me ha abierto las puertas de su casa, las puertas de su corazón, y en este caso me ha abierto las puertas de familia del alma. Entonces, pues yo estoy muy agradecido con la oportunidad que se me ha dado. A ustedes les agradezco el poder haber recibido esta entrevista. Me pasaría mucho tiempo tratando de platicarles muchas anécdotas que yo he vivido, de buenas, chuscas, tristes, de todo tipo. Pero al final del día me quedo con esa gran sonrisa que le dedico a todos ustedes. Y pido por los enfermos, pido por los que están en la cárcel, pido mucho a Dios porque sigamos compartiendo este ánimo familiar en este seno. Y pues en el fondo es una oportunidad que se nos da pedir por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras mamás, nuestros papás, nuestros amigos. Entonces, hoy espero que estas fiestas decembrinas sean de su total convencimiento donde queden satisfechos de tener esa paz en su alma y enseguida decirles que el año venidero ojalá sea mucho mejor que este y esté lleno de éxitos. Antes que nada, que no pierdan la fe, no pierdan el ánimo. El éxito está en las manos de cada uno. El fracaso solamente es un mito, es una historia. Pero es por la cual no debemos de pasar ninguno de nosotros. Entonces, pues que el año venidero sea de mucho éxito y de mucho amor para todos. Enhorabuena y pues muchas gracias por la entrevista. Felicidades a ustedes y a su familia.